Les dije que esto es una reflexión y por tanto venimos aquí a sacar un solo propósito. El propósito de esta primera parte es no saber mucho sobre la educación. Es salir de aquí con un deseo enorme de crecer en tres sentidos. Como persona, como papás y como matrimonio. Como persona, porque lo que voy a decir es verdad que es para tus hijos, pero voy a ser bien honesto. Primero es para ti, para mí. Para mí el primero. Todavía me sigo formando. El que diga yo ya estoy, no es cierto. La vida es formación. Y por tanto salir de aquí pensando cómo estoy, hacerse un examen de conciencia. Segundo, crecer como papás. ¿En qué sentido? Es más importante que papá y mamá se amen a que papá y mamá amen a sus hijos. A los hijos se les ama gratis. Imagínense que yo les diera una charla en donde les pidiera que por favor amen a sus hijos. Ustedes me dirían, pues ¿qué le dijeron padre? A los hijos se les ama. Se les ama. Incluso hijos que salen tremendos. Hijos que se portan mal. Hijos que cuando crecen no te hacen ni caso. Y los sigues amando. Son hijos. En cambio papá y mamá no siempre se aman. El otro día fui a una cena. Mesa redonda. Cinco hijos. No había llegado el marido. Estaba yo con la señora y los niños. El papá llamó diciendo que llegaba 15 minutos después porque estaba en el tráfico. Cuando llegó el papá. Cuando llegó el papá. Le da la vuelta a la mesa. Nada más dijo, hola niños, ¿cómo están? Juan se pone detrás de su esposa. La toma así como de los oídos. La gira hacia sí. Le da un beso en la frente y otra en los labios. Y le dice, que hermosa estás. Dijo la niña de 11 o 12 años. Cuando yo sea grande quiero casarme con un señor que me quiera como mi papi quiera, quiere a mi mami. Queremos hablar de formación de los hijos, el testimonio es lo principal. Qué importante salir de esta charla pensando, ¿qué ven nuestros hijos de nosotros dos? Y tercero, que salgas de aquí queriendo ser mejor padre. Mejor persona, mejor marido, mejor mujer y mejor papá, mejor mamá. No sé si has oído la expresión. Yo ya le entregué sus hijos a su padre. Que se encargue él. Estoy hasta acá. Nunca se deja de ser papá. Nunca. Hasta el último día de tu vida. Cuando tengas 70 años seguirás siendo punto de referencia de tus hijos. Que tendrán 45 y 50. ¿Sabes cuántas veces me ha tocado encontrarme con gente que se alejó de Dios y de la iglesia? 23 años, 20 o 30 años. ¿Por qué volviste? Mi padre iba a misa todos los días. Mi padre iba todos los domingos. Mi madre tenía su rosario en la habitación. Llegó un momento que por ahí me entró. Mis padres antes de colgar el teléfono me decían, Dios te bendiga siempre. Hombre, acércate a Dios, mijito. 10 años lo estuve oyendo como una cantaleta hasta que un día me cayó en el corazón. No seas padre mientras los niños tienen 10 y 15 y 20 años. Toda la vida. Pues bueno, de que trata formas y educas o solamente domesticas. El nombre más o menos lo dice. Vamos a dividir esta charla en tres puntos. Después en seis. Primero en tres. ¿Qué es esto? ¿Sabes qué es domesticar? Yo he visto osos andando en bicicleta. He visto focas tocando la trompeta. He visto delfines saltar del agua y pegarle un balón. ¿Y qué vas a decir? ¡Qué inteligente el delfín! No, domesticado. 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 Qué pena decirles que hay papás y mamás que solamente domestican a sus hijos. Estos que llegan a su casa y dicen, siéntate, párate, acuéstate, apaga la tele, enciende la computadora, ponte a hacer la tarea, quítate esa falda, ponte el otro pantalón, peínate bien, no salgas así, deja de comerte las uñas, no hables con la boca llena. Estas mamás metralladoras que llegan a su casa y... Le toca incluso alguna ráfaga al papá. Tú que me ves, mete a bañar a los niños. Lo tienen que hacer, son papás, son mamás. Nada más faltaba que te dijera, no corrijas. Lo tienes que hacer. Pero hay gente que cree que eso es formar y eso es domesticar. No cruces la pierna así, crúzala, tira el chicle. Domesticar, domesticar. Y ciertamente hay que domesticar a los hijos. Nada más faltaba que les dijera, no les digan nada de eso. Lo tienes que hacer. Pero es el primer paso. Segundo paso. Educar. Bueno, imagínense, el otro día fui a una casa, toco el timbre, me abre la puerta una niña de ocho años y me dice, hola padre, ¿cómo está? Qué bueno que vino, pase por favor, acomodes, esta es su casa. Domesticada, lo ensayaron toda la tarde. Pero si la ves, te da la impresión, qué bien formada está. No, no está formada, no está formada. Entrenada. Voy a otra casa, me abre la puerta un niño de nueve años con la raya hecha con transbordador, compás y escuadra. Qué bien formado. Formado. Peinado. Llamemos las cosas por su nombre, pregúntale a un tío que tenga 50 años de casado o dirigiendo una empresa, ¿cómo le hiciste para perseverar 50 años en el matrimonio? Ah, es que siempre me peinaba muy bien. No me digas. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, sí, doméstica a tus hijos, pero no te quedes ahí. Segundo, educar. La gente solamente conoce el primer significado de la palabra educación. ¿Qué es educación? Gracias, por favor, con permiso, pase usted, deme su maleta, yo lo ayudo, siéntese. No hables con la boca llena, ten tu cuarto más o menos, en orden, todo lo que se entiende por educación. El otro día estaba dando una charla durísima, que esta vez no la voy a dar aquí, sobre el perdón. Imagínate pedirle a un hombre, a una mujer que perdone un adulterio. Que se reconcilie con su padre, con su madre o un hermano con el que no se habla desde hace cinco años. Argumentos complicados. En primera fila, un señor con un pancho. Yo hablando de perdonar un adulterio. Digo, oiga, ¿quién le dijo que esto era Batman 4? No puedes prescindir de un pancho en una conferencia. Nivel de educación, bajo cero. Bajo cero. Voy a una iglesia y me encuentro un chicle pegado abajo de la banca. ¿Quién habrá sido? El otro día, entró a confesarse una tía. Yo en el confesionario, entra con un perro. Ave María Purísima. Y oye, sácame al perro de la iglesia inmediatamente. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Te tienes que venir a confesar con un perro? No tenía con quién dejarlo. Díjole, no me des grandes explicaciones. ¿Qué haces con un perro? Ahí, ya vemos tantas cosas y las dejamos pasar, que no pasa nada. Que cada quien haga lo que dé la gana. Eso sí, si yo entro a un cine con un perro, ¿cómo se te ocurre? Si yo voy a tu boda con un perro. Si voy al cine y estoy haciendo ruidos. Si llevo un bebé y me siento hasta adelante en el cine a llorar, me sacan a patadas. Pero en la iglesia, en una conferencia. Y como diga alguien, ya se enfadó con el cura. No vuelvo a esta parroquia. El cura es un petardazo y no sé qué historias. Educación, educación básica. Pero, ¿cuál es el segundo significado de la palabra educación? Viene del latín, educere. Que significa sacar de adentro. Padres de familia. ¿Sabían ustedes que ustedes no les dan nada absolutamente a sus hijos? Más que oportunidades. Cada niño que viene al mundo viene con todo dentro. Aquí y aquí. ¿Qué le diste a tus hijos? Lo mismo que te dieron a ti y a mí, mis papás. ¿Oportunidades? Desde luego la vida. Y te abro el amplísimo abanico de posibilidades. Te presenté a Dios. Te ayudé a creer. Después los hijos salen a veces con más fe que los papás. Yo te enseñé, te ayudé, te encaminé. La fe, el amor. Te metí al colegio. Te compré una computadora, un celular, el inglés. Una academia de fútbol. Te compré una guitarra. Y un órgano. Pero yo no te doy tus cualidades. Todo viene ya aquí y aquí. Por eso en cada familia de cuatro hijos. El primero es buenísimo para el fútbol. El segundo es un saco de patatas. Es espantoso. El tercero habla precioso inglés. La primera cree que habla inglés, pero con su pronuncia hecho. Y entonces dices, oye, ¿qué no son hijos del mismo papá y de la misma mamá? Sí, pero cada quien trae algo aquí y algo aquí. ¿Quiénes habrán sido los hermanos de Einstein? ¿Messi tendrá hermanos que jueguen como él? ¿Pelé? No, hombre. ¿Cuálidades personales? ¿Quién te las dio? Yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios. Mamá naturaleza, quien quieras. Pero todos nacen con algo aquí y algo aquí. Y papá y mamá te educan. Te doy, te controlo. Te compro, te restrinjo. Te doy, pero te enseño. ¿Regalarte una computadora para que te pases cuatro horas en Facebook? Te la doy y te controlo. Te compro un iPhone 8 para que estés en el garage y en el jardín buscando un Pokémon. Como idiota. No, es que lo acabo de ver. Por aquí anda, por aquí anda. Te compré un celular para bajar pornografía y para mandarla a tus amigos. Para mandar chistes horribles que faltan el respeto al hombre, a la mujer. Para eso te compré un celular iPhone 8. Te doy y te restrinjo. Y si me haces estupideces, aprendes quién es tu padre, quién es tu madre. Hoy vivimos en una situación en donde no hagas nada con los niños. No les toques. No les digas. Y por eso estamos lamentando lo que estamos lamentando. De todo lo que se ve. Te educar, te ayudo a sacar lo mejor de ti, pero te doy, te controlo, te doy, te controlo, te restrinjo, te castigo, te llamo la atención, te impulso. Es un juego, es un juego. Tratando de que saques lo mejor de ti mismo. Miren, Messi, Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, cada uno el mejor en su tiempo. ¿Su mamá los enseñó a jugar fútbol? No. Los mejores cantantes en mi época, Sinatra, Pavarotti, en España, Rafael, en mi país, Juan Gabriel, Luis Miguel. Su mamá los enseñó a cantar, o su papá. No sabemos ni quién es la mamá de Luis Mi. Que la secuestraron, que la asesinaron, que está en Italia, que nada. ¿De dónde sacó Luis Miguel su talento? Dones de Dios. Entonces, ayudar a tus hijos. Y tercero, la palabra más importante, formar. Esta palabra es un problema. Nos dijeron que formar era mandar a los hijos a los mejores institutos. No me digas. Si tú mandas a tu hijo a Cambridge, a Oxford, a Yale, Houston, ¿ya la hiciste? No me digas. Entonces, el mejor cardiólogo de mi ciudad, estudió en México, se graduó en Estados Unidos, hizo un posgrado en Barcelona, un monstruo de cardiología. Casi resucita gente el tío. Buenísimo. Y tiene cuatro matrimonios. Se ve que le tocó un corazón sote. El tío es el mejor cardiólogo del mundo, sí. Y le ha echado a perder la vida a cuatro mujeres, con la que está ahorita no es su mujer. Dos de sus hijos no lo odian porque es difícil odiar a tu padre. Pero no quieren ni verlo, ni verlo. Por lo que les hizo a sus respectivas madres. ¿De qué te sirvió estar en tres mega universidades? Arreglarle la vida y el corazón a miles de personas y destrozarle la vida a tres mujeres o cuatro y a cinco de tus hijos. Dos no quieren ni hablar contigo. Es que formarse no es ir a la universidad. La universidad ayuda en ciertas cosas y sobre todo te da datos. Yo soy ecónomo, yo soy artista, yo soy ingeniero, yo soy político, yo soy oftalmólogo, yo sí. Tienes todos los datos de esto. Pero eso no es formación. Formar es una palabra muchísimo más amplia. Les dije que esto era un examen de conciencia. ¿Qué es formar? En una palabra, darles a tus hijos las seis columnas que sostienen toda vida humana. Pero primero controla si las tienes ya tú. Miren este auditorio. Nada más entrar aquí, lo primero que llama la atención, ni una sola columna que detenga el techo. Todo alrededor. Todo esto podemos estar aquí adentro gracias a unas columnas que ni se notan. Cuando entraste dijiste, qué bonito el techo de madera, muy bien la iluminación, agradable el ambiente. Miren la plataforma que nos han puesto. Nadie entró aquí y dijo, qué columnas. ¿Cuáles? Ni hay. Están escondidas allá. Lo mismo pasa con la gente. Ves a un hombre, una mujer caminando en la calle y puedes decir, qué bien vestido, qué guapa, qué elegante. Ves pasar a una persona y no puedes decir, qué fuerza de voluntad. ¿Dónde lo viste? ¿Dónde lo viste? ¿Qué corazón tiene? ¿Qué hizo? Eso ya lo descubres cuando tratas con él. A simple vista, las cosas más importantes de la vida no se ven. Decía Sanesuperi, lo esencial es invisible a los ojos. Nos llama la atención, qué pelo, qué traje, qué carrazo, qué casa, qué guapa. Y lo más importante, seis columnas. Seis. ¿Cuáles son? Forma su inteligencia, su conciencia, su corazón, su voluntad, su carácter y fórmalo espiritualmente. Fórmalo espiritualmente. La charla es larguísima, la di en un congreso como de seis horas y media. Ahorita me dijeron que no me pase de cinco. Ahorita tenemos el tiempo limitado. Unas cosas las voy a decir aquí y otras en la segunda charla que tienen que ver con el amor y con los hijos también. Para que llegue el resto de personas que faltan por venir. Ahorita vamos a lo esencial de estas columnas. Pero antes de decirte cada columna, ¿sabes por qué está medio complicado hoy formar a los hijos? Porque la verdad, por todos los medios nos están metiendo el materialismo y el hedonismo. Dime cuánto tienes y te digo quién eres. ¿Qué coche usas? ¿Qué teléfono? Dime con quién te codeas, de qué tamaño es tu casa y yo te digo quién eres. No era así. Ahorita hay una carrera impresionante a tener, tener y tener. Y por tener caen una cantidad de cosas. Es complicado, ¿eh? El bombardeo que estamos recibiendo por todos los medios. Y conste que pongo una premisa. Yo vengo de México. Ahí ya la verdad es la jungla. Vengo a Paraguay. Vengo a Argentina. Vengo a Chile. Y todavía veo familias preciosas. En Paraguay la gente te ve y te pide la bendición. Niños, adultos, jóvenes. En México no me pide la bendición ni mi mamá. Mi mamá me la da a mí. Todavía ves iglesias muy llenas. Vayan a Europa antes de que perdamos lo que tenemos. Hay que volver a la auténtica formación de los hijos. ¿Saben por qué está tan descontrolado el tema de la formación? Nos están engañando. Ideologías, anuncios. Te lo voy a explicar con un librito que me leí hace como 30 años. Probablemente tú lo leíste. Se llama El traje nuevo del emperador. Es de Julian Anderson. Te lo resumo en dos minutos. Un emperador estaba harto de vestirse todos los días de seda, de lino, de púrpura, de piedras preciosas. Llamó a su gente y les dijo, háganme un traje pero completamente diferente. Estoy harto de vestirme así. Se presentaron 20 sastres diferentes. Nada le gustaba. Más de lo mismo. De pronto se aparecen dos sastres muy inteligentes y le dicen, majestad, traemos una tela completamente diferente a todo lo que usted conoce. ¿Por qué? Porque es totalmente invisible. Solamente la pueden ver los inteligentes. El rey dice, a ver, abren un cofrecito y dice que sacan la tela. Le hacen así, mire, mire, la tela no existe. Mire, mire qué tela. Mira, el rey no ve nada, pero no puede aceptar que es un idiota. Y entonces dice, qué colores, qué tela. Llama a sus tres consejeros y les dice, qué les parece esta tela completamente invisible que solamente podemos ver los inteligentes. Los tres idiotas se quedan así. No ven nada y dicen, qué pliegues, qué textura. Ya está, háganme un traje. Le toman medidas y se van y regresan un mes después justo el día del desfile del rey por todo su reino y se le avisa a todo el pueblo. No te pierdas en la plaza pública el desfile del rey. Vendrá vestido con un traje completamente invisible que solamente podremos ver los inteligentes. Todo el pueblo a la plaza pública llegan estos al castillo y le dicen, majestad, quítese todo. Lo dejan como vino al mundo, tal cual. Lo empiezan a vestir con el traje invisible. El tío no ve nada, pero mete piernas y brazos. Se abren las puertas del palacio, salen caballos, dromedarios, elefantes y de pronto aparece la plataforma del rey. Cuando lo ven salir, tal cual, nada más con su corona y agarrando así su cetro. Nadie quiere aceptar que es idiota y comienzan los comentarios, que bien le queda, que colores. Pero el rey pasa delante de un niño de cinco años y como los niños no saben decir mentiras, el niño grita, el rey va desnudo. El rey se da cuenta de que le vieron cara de idiota para atrás, se tapa como puede y se acabó el desfile y el libro. Cuando yo leí este librito hace treinta años, me quedé pera filósofo, me quedé pensando. Julian Anderson, el tío que escribió este libro, es un profeta de nuestro tiempo. Nos ha retratado al setenta por ciento de la humanidad. Setenta por ciento de la humanidad, vamos completamente desnudos o semidesnudos de valores, creyendo que estamos vestidos con unos valores que solamente pueden ver los inteligentes. ¿A qué me refiero? Les voy a poner puro ejemplito de hoy. Y saliendo de aquí, cada quien reflexione lo que quiera, yo nada más vengo a soltar ideas. ¿A qué me refiero? El aborto. Además, un tema en este país, ahorita candente, en México ya fue, aunque todavía sigue. El aborto. Estás esperando un bebé que no lo quiero, fue sin querer, no me di cuenta, se me rompió el condón, viene enfermito. Aborta, aborta. Qué inteligentes somos. Hoy se puede todo. Hillary Clinton dijo, si yo gano el aborto, se podrá hacer hasta el noveno mes. Se hace en Seattle. Tienes un bebé que tenga un mes de nacido, regresalo un mes y medio y mételo en el vientre de su madre y dime qué diferencia hay entre 15 días antes de salir y un mes después. Entonces, 150 gramos. Yo ahí del otro día fui a un cunero. Mi sobrina, no, mi hermano, su esposa dio a luz una niña preciosa y pues fui yo con mi mamá ahí a ver qué. Y me agarra una enfermera, padre, póngase esta bata y véngase al cunero. Hay mucho niño con problemitas y tal. Entro ahí en México a la beneficencia española, por lo menos 90 niños naciendo ahí todas las cunitas llenas, precioso. Yo ahí echando bendiciones y dice, véngase para acá, esos son los sanos, véngase para acá. Me lleva ahí 15 cunas, el más chiquito, 5 meses. Le digo, este va a vivir, va a vivir, padre. Está luchando por su vida. Se vive a los 5, a los 6, a los 7, a los 8 y lo voy a matar yo. Lo dijo Hillary Clinton. Lo dijo Hillary Clinton. La cosa increíble es esta. Hace 70 años. ¿Dónde estudió Hillary Clinton? En las mejores universidades del mundo. Y la tía no distingue si lo que hay en el vientre de una mujer es un bebé o un coágulo. No es una persona, no es una persona, porque lo digo yo. Hace 70 años cuando una mujer estaba embarazada, la traían al hacer sus pruebas, le ponían una cosa en la panza y en un monitor negro con rayas verdes, el médico te decía, mira, está moviendo la pierna. ¿Cuál pierna? No se veía nada. Mira, está inflando los pulmones. ¿Cuáles pulmones? Solo lo interpretaba el médico como sus letras. Solo lo interpretan ellos. No se entiende nada. Mira, es niño, es niña. ¿Cómo supiste? No se veía nada. Hoy traen a una señora a hacer análisis, le ponen el aparato y lo vemos a colores, chupándose el dedo. Sabemos desde cuándo es niño o niña. Se sabe cuándo salen las huellas digitales. Si viene pelón, si viene calvo, si viene con pelo. Sabemos cuándo se inflan los pulmones. El otro día me dijo un ginecólogo. Padre, el corazón comienza a latir en el día 22, antes de que la mujer se entere que está embarazada. Tiene un tipo de sangre, un ADN, que es completamente suyo. En mi casa pasó una cosa curiosa. Mi mamá es cero negativa. La sangre está complicadísima. La de princesa, cuando era joven la llamaban para dar sangre todo el día. Los seis hijos somos cero positivo. La de perro callejero, la que se compra en el súper a cinco pesos, esa. ¿De dónde saqué yo mi sangre? La de mi mamá es diferente. Somos diferentes. ¿Qué te presta tu madre? Tiempo, alimento, espacio y sorpresa. Te lo va a prestar los próximos 20 años. No me digas que el niño sale del vientre y ya es independiente. No, que independiente. Ahora eres tú la que se hace dependiente del niño. Todo el día pegado a ella. En Estados Unidos, 18 años. Y les pegan una patada para que se vayan a la universidad. En México te aguantan hasta que te casas, 24, 26. En Italia, 35 años. Dicen que es el país más mamón. Así los llaman. El país más mamone. No se salen de la casa hasta los 35. Mis 15 años en Italia, todas las bodas que realicé, 36 años, 37 años. Un día me vino a ver de México una parejita de 15 años de casados. Y fuimos al Vaticano. Les ponen su vestido blanco, su traje, para saludar al Papa. Hace 20 años, con Juan Pablo II. Mi parejita de 15 años de casados, eran los más jóvenes de todos los que se casaron ahí. De todos. Me decían, padre, nos dejarán pasar con 15 años de casados. No te preocupes, vele las caras. Parece que te casaste ayer, ellos se casaron hace 20 años. Así es. Pero bueno, lo que voy, el país más mamón, en fin, vas a ser dependiente. Les tendrás que seguir prestando tu espacio, tu tiempo, tu todo. ¿Por qué lo vas a matar? Yo no entiendo cómo seguimos discutiendo este argumento, en lugar de decir, ciencia. Ciencia, es que yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana. Arráncate cuatro dedos, si quieres. Lo que traes aquí no es tu cuerpo. No es tu cuerpo. Imagínense que estuviéramos discutiendo ahorita, si dos por dos, cuatro, o dos por dos, diecisiete. Así está el tema del aborto. Seguimos viendo si dos por dos, diecisiete. No podemos llegar y decir, oye, matemáticas, es cuatro. Otro, biología, es un ser vivo, es una persona. Desde el primer momento, desde la concepción, ¿qué estamos discutiendo? Es que fue violación. Agarra al tío y fúndelo en el bote. 50 años, ¿por qué vas a cometer un doble crimen? ¿Por qué? Un jaleo en todo el mundo por no querer abrir los ojos y aceptar lo que es. Es otra vida, hazle como quieras. Eutanasia. Tienes en tu casa un abuelito de 94 años que ya casi no ve, no oye. Tanque de oxígeno, ocupa una pieza, enfermera de noche, pañal de adulto, dinero. Inyéctale algo y mándalo a la otra vida. ¿Qué haces con un tío así en tu casa? Te quita tiempo. Un día tú y yo vamos a ser ancianos. ¿Te imaginas ver a tus hijos discutiendo para ver cómo se deshacen de ti? ¿Qué cosa increíble? Tres películas, mejor película del año sobre la eutanasia en los últimos 10 años. En España, Mar Adentro, Peliculón. Bien hecho. Al final terminas aplaudiendo la eutanasia. Hollywood, Million Dollar Baby, Clint Eastwood, La Boxeadora. Peliculón. Qué bien llevado está. Al final dices, bueno, pues no está tan mal la eutanasia. Otra de Hollywood. You Before Me o You After Me. No me acuerdo cómo se llamaba. La novia que mata al novio. Con musiquita bonita. Paisajes preciosos. Qué bueno que lo mató. Pero, ¿sabes lo que estás diciendo? No matarás. No matarás. Desde la concepción hasta la muerte. Pero es tal el bombardeo que el que habla en contra de estas cosas. ¡Otro! Un tema tan sencillo como este. El condón. El preservativo. Ustedes y yo ya tenemos una cierta edad. Pero imagínense sus hijos. Hace 70 años el condón no existía. Marido y mujer tenían mil relaciones en su vida. De las cuales nacían tres bebés. Mi abuelita, 17. Eran otros tiempos. No había televisión. Se inventa el condón y sorpresota. ¿Quién te dijo que el sexo tiene que ser entre marido y mujer? Acuéstate con tu secretaria. ¿Cómo crees? La voy a embarazar. Ponte condón. Vete a una casa de citas con mujeres. Estás loco. Me voy a infectar. Ponte condón. Tienes una compañerita en el colegio de 18 años, 17, que se quieren y se gustan. Acuéstate con ella. ¿Cómo crees? La voy a embarazar. Ponte condón. Nos están diciendo a todos, el condón es la solución a todos los problemas emocionales y afectivos de una persona. Quiero estar contigo. ¿Qué me lo impide? Ustedes, si es para mí no estoy. Ustedes y yo, más o menos ya nos salvamos. ¿Sabes lo que van a vivir tus hijos? Que se preparen lo que ya están viviendo. El otro día una señora me trajo a su hija en México. Me dice, padre, ¿le puede dar una bendición especial a mi hija? Tráemela. Yo pensé, se va a la universidad. Me traía una niña de este tamaño, 15 años. Un espárrago de mujer, carita de Walt Disney. Casi le dije, Frozen, ¿qué te pasó a ti o qué? Y dije, esta no se va a la universidad. ¿De qué es la bendición? Cinco semanas de embarazo. Un bebé es un bebé, es una preciosidad. La vida no se toca. La vida que venga, como venga, donde venga, cuando venga, a la hora que venga. Pero vaya golpe que le acabas de pegar a tu vida. Y la pregunta es, ¿no sabías que había condones? No porque yo, sacerdote, te los esté recomendando. Pero es que el problema es este. El condón se inventó hace 70 años y seguimos. Con millones y millones, el año pasado, 41 millones de abortos en el mundo. Millones de infectados de sida y de 10 enfermedades venéreas. Millones de madres solteras. Millones de matrimonios medio forzados, porque no sé si realmente te amo o no. Pues no que el condón era la solución. Ya lleva 70 años, está en todos los países. ¿Quieres hacer algo grande por tus hijos? Un condón te protege de una relación. 10 condones te protegen de 10. Ningún condón te protege el corazón y la voluntad. Hoy tengo condón, me lo pongo. Mañana no tengo y quiero estar contigo. Inmediatamente se me pasa por la mente, por una no pasa nada. Todos los que están enfermos de sida y de lo que sea. ¿Ustedes creen que pensaron que se iban a infectar? Todas las madres solteras. No las juzgo, no se juzga a nadie, pero todas dijeron, no me voy a embarazar. Por una no pasa. Y pasa. El condón no protege nada. No, ni mucho menos. Les dije hoy a los jóvenes en la mañana. ¿Quieres protegerte de todo lo que va a pasar en tu vida? La única solución eres tú. Formación. Lo demás es confiarte de cositas. Hoy se me pasan tres copas en la noche y qué me importa condón o no condón. ¿Qué me importa? Lo voy a hacer porque me dio la gana una persona que está bien formada. Primero, no se le pasan tres copas. Segundo, ni con tres copas piensa en eso. Porque no, yo no soy de eso. El otro día me pasó a mí una cosa increíble. Iba yo en mi carro. ¿Cómo dicen aquí? ¿Carro o coche? En el auto. Iba en mi auto. En mi carro. Iba en mi auto. En la calle. Un espectacular, enorme. Que dice, condones troyan. No salgas sin ellos. Yo me quedé helado. Helado. De la agresividad del eslogan. No salgas sin ellos. Hasta pensé, qué desastre. No traigo ni uno. Miren. Cuando yo tenía 15 años, mi mamá salía al balcón y me gritaba, Ángel, no salgas sin campera. ¿Cómo han cambiado los tiempos? No salgas sin condones. Hace, tengo 53 años. Hace 10, me invita un amigo a cenar. Estamos en el restaurante. Llega la muchachita con la cuenta. Mi compañero, mi amigo, saca la cartera para pagar. Y cuando la abre, cae un condón en la mesa del restaurante. Al lado de mi asado. Lo veo y le hago así. ¿Qué haces? No te da vergüenza traer un condón en la cartera. No te va a dar vergüenza recogerlo. Pasé los 40 segundos más dramáticos y patéticos de mi vida. La señorita delante de mí, yo vestido así, viendo la cuenta, el condón, la cuenta, la cuenta, la cuenta. Mi amigo jalando el condón así por debajo de la mesa. Yo viendo a la señorita, mi amigo, el condón, la cuenta, la cuenta. El condón, la cuenta. La señorita pensando, ¿qué están haciendo aquí? Este señor, un condón y un padrecito. Yo le dije, idiota, pagas tú por imbécil. Y me fui. Lo esperé en el estacionamiento. Cuando sale, le pregunto, ¿me puedes decir qué estás haciendo? Un señor de 43 años, con cuatro hijos, con un condón, casado, con un condón en la cartera. Respuesta magistral. Por si salta una liebre. Si se me avienta una amiga, si me encuentro a mi exjefe, si me encuentro a la novia, no salgas de tu casa sin un condón. ¿Ustedes saben lo que significa 41 millones de abortos? Porque no me da la gana formarme y tener voluntad. ¿Saben lo que son millones en el mundo, en unos países más, en otros menos, de madres solteras? ¿Saben lo que son millones de matrimonios que me tuve que casar? Y entonces dices, agarra a tus hijos y dile, oye, no somos animalitos. Dos animalitos se huelen y se aparean. Les estás diciendo a tus hijos que somos iguales. No me puedo controlar. Yo me encuentro a mi novio, a mi novia, y me le echo encima. Y por eso, más vale que todos tengamos condones. El mundo no fue así. Lo hicimos así hace un ratito. ¿Qué nos pasó? Y así les podría poner mil, mil ejemplos. El último que les pongo. Todo el tema enorme de la sexualidad. Miren, el otro día me preguntó un tío de 20 años al terminar mi charla. ¿Qué opina usted de los homosexuales y las lesbianas? ¿Qué opino? Que son hijos de Dios. Que tienen dignidad, deberes y derechos. Tienen derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho a estudiar, derecho a poner un restaurante aquí en frente. Tienen derecho a divertirse, a pasear, etc. Pero cuidado. Distingan una persona, un homosexual y una ideología. Nos están queriendo hacer pedazos las ideologías. ¿Qué es una ideología? Miren, hay que sacarles radiografía a las ideologías. Ideología. Los nazis. Yo soy superior a ti. Mi raza es la buena. Esta preciosa idea. No fueron los alemanes, ¿eh? Hay alemanes que son... Los alemanes son los tipazos. El partido nazi. Yo soy superior a ti. El que no sea como yo quiero. Campos de concentración. 55 millones de muertos costó esta preciosa idea. Y 30 años para rehacer Europa. Alemania en el suelo. Francia, más o menos. Italia. No digamos todo lo demás. Por el capricho, por la idea, por la ideología de una persona. Comunismo. Tú no tienes libertad de expresión. Yo te digo que estudias dónde trabajas, cuánto ganas, dónde vives, cuántos hijos puedes tener. En China comunista, uno. Te embarazas del segundo. Aborto obligatorio. Te sacaban de tu casa. Ideologías estúpidas. Qué asco. Lo más increíble. Es que el comunismo ya se acabó en Rusia. Estuve ahí hace cuatro años. Carrasos. Restaurantes. Ropa. Todos los perfumes. Centros comerciales. El mall que está en la Plaza Roja. El mall más espectacular del mundo. ¿Dónde quedó el comunismo? Toda la gente con dinero en la mano. Lo dejaron en Cuba. Vayan a Cuba. Te vas a salir llorando de ahí. Los hoteles de Varadero. Un espectáculo para extranjeros. Vayan a ver a los cubanos. Venezuela. Cinco horas de fila para que les den 100 gramos de azúcar o de arroz. Mientras tú cada ocho días o más un asado, arroz, paella, carne, toda la que se te antoje, empanadas. Lo que quieras. Vayan a Nicaragua. Desaparecidos. Presos políticos. Ya Rusia dejó el comunismo. Ideologías. Qué asco. Si yo les dijera ahorita que soy comunista o que soy nazista. Me sacan a patadas. Hoy sabes cuál es la ideología de moda que le estamos aplaudiendo todos. La ideología de género. Lo increíble. Lo increíble. La ONU acaba de aceptar 112 tipos de personas. Antes eran lesbianas y homosexuales. Después LGTB. Ahora LGTB. J, K, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y y Z. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Miren, un homosexual se respeta. Soy homosexual. Felicidades. ¿Qué quieres que te digan? A tus 21 años me dices que eres hombre y te gustan los hombres. Haz con tu vida lo que te parezca. Pero que me digan cómo me pasó en Nueva York justo hace dos años, año y medio. Estaba yo en Nueva York dando charlas la semana en que se aprobó. En el país más inteligente del mundo está la ley. Cuando nazca un bebé ya no tienes que poner si fue niño o niña. Se pone X en Nueva York. X. Cuando el niño crezca que decida qué quiere ser. ¡Qué estupidez! Si me lo traes a la parroquia a bautizar, ¿qué fue? X. X. Cuando tenga 20 años y me dice que es mujer y le gustan las mujeres, haz lo que te dé la gana con tu vida. Pero si te pregunto de un bebé, ¿qué fue? X. Bájale el pañal y yo te digo qué fue. Biología. No tengo que estudiar alta tecnología. Bájale el pañal y yo te digo qué fue. Ideologías estúpidas. Estaba en Seattle y sale a la tarima. Era un debate que gracias a Dios yo no llevaba. Sale una tía preciosa, cuerpazo, linda su cara. Sale y dice, ven mi cuerpo y mi cara de mujer. Dentro de mí hay un gran hombre. Soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Desde que tengo cuatro años me percibo niño. A los once, muchachito. A los veintiuno, jovencito. Tengo veinticinco años. Soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Evidentemente se quería casar con otra mujer. El que llevaba el debate le dijo, mira, por mí, si tú quieres, dentro de ti puede haber un gran caballo si quieres. Pero sexos hay dos, biología, hombre o mujer. No, hay diecisiete géneros. Como no las acaba de ahí, le dice, mira, siguiendo tu argumento, ves mi cuerpazo de hombre y mi cara de hombre, dentro de mí hay una gran mujer. Mañana me inscribo al torneo internacional de box contra las mujeres a romperles la cara. Oye, ¿tienes pectorales de hombre? ¿Tienes brazos y piernas de hombre? No, puedes meterte al peso completo contra las mujeres. Dentro de mí hay una gran mujer. No me digas. Y si me inscribo al Julian Garros, al US Open, al Open de Australia, contra las mujeres, no me digas, tienes brazos de hombre. ¿Quién te va a recibir? Dentro de mí hay una gran mujer. Estaba yo en Oklahoma hace un mes y medio con hispanos, una parroquia de siete mil personas. 80% hispanos ilegales. Viven así. Les dije, tocando estos argumentos, les doy un consejo. Váyanse el próximo lunes a las oficinas de migración, pregunten por el jefe, quédenselo viendo a los ojos y díganle, ¿ves la cara de hispano que tengo? Dentro de mí hay un gran gringo. Quiero mi pasaporte. Te van a decir, dentro de ti hay un gran imbécil. O sea, ¿qué haces aquí? No, no es lo que tú percibas, lo que tú sientas. Fidel Castro se percibió el mejor presidente que ha tenido la historia de la humanidad. Me imagino que Hitler también. No es lo que tú percibas. Stalin fue el mejor dirigente que hemos tenido en la historia. Al menos así lo percibió él. Ahorita parece que es maduro. Y se quiere perpetuar ahí ya el tío. No es lo que tú percibas. Biología, matemáticas, geografía, historia. ¿Por qué no metemos la ciencia donde tenemos que meterla? A tus hijos les van a pegar una engañada que no te lo puedes imaginar. Yo doy esta charla a los adolescentes y ya hay gente que se me queda viendo así como retándome. Y le digo, no te estoy diciendo nada. ¿Cumpliste 18, 21 años y te gustan los hombres? ¡Felicidades! Haz con tu vida lo que te dé la gana. Pero leyes estúpidas. En México, un día al año, los hombres tienen que venir vestidos de niñas. Al colegio, en primaria, las niñas tienen que venir vestidas de niños. ¿Por qué? Para hacer la experiencia de la inclusión, de la diversidad. ¿Y por qué no un día venimos todos vestidos de vacas? Y nos fundimos con toda la naturaleza. Leyes estúpidas. Que cada quien sea lo que tiene que ser. El problema no es una falda. En Escocia, los hombres van de falda. ¿Y qué? Es una cuestión cultural. ¿Sabes lo que dijo la ministra de Educación en México? ¿Por qué puse la falda? Ah, porque ya sacó una ley que dice que a partir de hoy los hombres pueden venir de falda al colegio a los hombres grandes. Y las niñas pueden venir de pantalones. Primero, las mujeres vienen de pantalones desde hace 80 años. Ese no es ningún problema. Segundo, ¿por qué van a venir los hombres de falda? Para darles a entender que igualdad de oportunidades. No seas estúpida. Igualdad de oportunidades. Queremos todos inglés. Queremos computación. Queremos tablets. Queremos campos deportivos. Eso es igualdad. Porque me pongo yo una falda ya y ya pasé al primer mundo. ¡Qué manera de engañar a toda la gente! Ahí te va. Estaba yo en Nueva Orleans, en un restaurante, dando una charla en agosto del año pasado, pegado al cristal. Veo pasar por la calle a un hombre en bikini. Bikini. Lo veo. Un loco siempre hay. Detrás de él, una mujer en bikini. Por atrás, un hilito dental. Pelos de este tamaño. Tatuada. Aretes. La veo y digo, será su esposa. No sé. Dos locos. ¡Ja, ja! Detrás de él, un hombre como no había visto yo en toda mi vida. Un tirante, triangulito abajo, hilo dental por atrás. La cosa más grotesca y horrible que te puedas imaginar. Pestañas postizas, pelos así, aretote, tatuado, piercing. Llamo al mesero y le digo, oye, perdón, ¿se adelantó el Halloween o qué? Me dice, padre, hoy es el Gay Pride. ¿Dónde? El desfile del orgullo gay. Aquí en Bourbon Street. Creo que en Argentina también hay. En todo el mundo lo están metiendo. El Gay Pride. Le dije a la familia que estaba conmigo, perdón, pero esto tengo que ir a verlo. ¡Ja, ja, ja! Me fui a meter al desfile. Evidentemente en Estados Unidos hay cámaras por todas partes. Me quité el cuello, me puse una gorra y unos lentes. Pensé, no vaya a estar mi obispo o mi mamá viendo las noticias en la tarde. El padre Ángel, en su primer Gay Pride de la historia. ¡Qué maravilla! Les prometo que no vi un solo homosexual y una sola lesbiana. Conozco muchos homosexuales y lesbianas, gente de una pieza, trabajan, estudian, pagan impuestos, se comportan como gente decente, van a misa, comulgan. Su vida personal no la conozco. Yo tengo que vivir mi castidad sacerdotal. Tú tienes que vivir tu castidad conyugal. Ellos tendrían que vivir en castidad. No me vienen a platicar sus cosas y si me las platican, me las platican en confesión. No voy a juzgar yo a nadie. Ahí no había homosexuales. Ahí había idiotas ideologizados. Todos medio encuerados, unos tirados en el suelo, gritando blasfemias. Paso una estatua de San Pablo y todo el mundo haciéndole gestos porque San Pablo dijo no se engañen, los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Increíble, el olor a marihuana. Lo mejor, veo a 50 metros que se me viene acercando la estatua de la libertad con una antorcha. Toda de plateado. Cuando la tengo a 10 metros, una tía completamente encuerada, desnuda, pintada de plateado en los balcones la gente con banderas gay diciéndole ya la hicimos, nadie podrá detenerte, sigue adelante, que nadie te detenga. ¿De qué? Si tú me dices estoy haciendo un restaurante aquí enfrente, que nadie te detenga, cumple tus sueños, échale ganas, estoy estudiando quinto año de medicina, que nadie te detenga, sigue adelante. Ahí está. Sigue adelante. Que nadie te detenga. Unas ganas de decirle, sigue adelante, que nadie te detenga, el psicólogo está ya todo derechito. Díselo. Y te ponen, estaba yo en España, ahorita en una gira de 15 días, y me dice en un colegio, padre, no use la palabra normal. ¿Por qué? Hombre con mujer es normal, dos hombres, dos mujeres, no es normal. Ah, me estás llamando subnormal, me estás llamando anormal. Yo le respondí, ¿sabes qué? Yo vengo de México, voy a hablar como se habla ahí y voy a poner mis ejemplos. Si me meten a la cárcel, llévame un Pancho y una Coca-Cola y ahí seguimos platicando. ¿Cuáles fueron mis ejemplos? Levante la mano aquí si hay algún médico. Ni uno. Qué bueno, así puedo engañarlos y ni quien me corrija. Hay una enfermedad que no sé cómo se llama, pero te tienen que hacer una traqueotomía, no puedes comer por la boca, tienes cáncer en la garganta, en la laringe, no sé dónde, y por tanto se alimentan por aquí con un tubito. Yo conozco a dos. No crean que hay millones. Dos yo conozco. Un tubito. No eres culpable, te dio cáncer, te pasó, te ayudamos. Pero si vengo y te pregunto, ¿qué te pasó? Nada. Es normal. Es normal comer por aquí. Algo te pasó. Peor. Cáncer de colon, de recto, de intestino grueso. Te sacan todo y te ponen un tubito a hacer tus necesidades en una bolsita. A mí me pasó una cosa, pero esto que quede extra récord. Fue una comida y me dice un señor, padre, no se preocupe si oye un ruido durante la comida. Yo dije, una moto, un avión, un coche, un grito de un niño, ¿a qué se refiere? Él tenía esperanzas de que no iba a pasar nada. A mitad de comida, en la bolsita. ¡Pobre hombre! Le dio cáncer, le quitaron todo, te apoyo. ¿Eres culpable? ¿Culpable de qué? Traigo un problemón. A veces es para toda la vida, a veces es mientras le logran reconstruir todo. Pero si vengo yo y te pregunto, ¿qué te pasó? Nada. Es normal. Es normal hacer por aquí, ¿a dónde los quiero llevar? Relaciones sexuales entre dos hombres. No te las imagines. Ya te las estás imaginando. Es normal. Es normal. ¿Por ahí? La naturaleza nos pega de gritos. Naturaleza. Si yo te dijera, dice la Biblia, la naturaleza. Entonces, yo me encuentro un hombre que me gustan los hombres. Felicidades. ¿Qué quieres que te diga? Pero ideologías a la basura. ¡Qué asco! Ni una ideología. De una ideología viene otra y otra. Y más peticiones. Soy hombre, me quiero casar con un hombre y tengo derecho a un bebé. No me digas. Ya vieron la belleza que acaba de pasar en Italia, ¿no? Dos homosexuales, dos hombres, se mueren de ganas por un bebé, pero no lo quieren adoptar. Quieren que sea suyo. Uno de los dos pone el esperma. ¿Quién va a poner el óvulo? La hermana del otro. Pero la hermana dice, yo pongo el óvulo, pero yo no, no, no me lo metas a mí, no fastidies. Tengo 35 años. La mamá del esperma se muere de la ternura y dice, yo pongo mi vientre. A los 60 años, el bebé ya nació. Pero, es hijo biológico del esperma y del óvulo, pero la madre es la mamá. La tía puso el óvulo. El niño este tiene cinco situaciones así, menos el inútil que no puso nada. Seguro que se van a pelear en el futuro. ¿Y tú qué pusiste? Nada. Yo puse a mi hermana y a mi madre. El esperma es mío. Tú que no trajiste nada, lárgate. Vaya, monstruitos. Y todos aplaudiéndolo. Pero ahí te va. Es mejor que los niños que estén en los orfanatorios, es mejor dárselos a los homosexuales. No me digas. ¿Quieres hablar de reparar? ¿Qué le falta a un niño? Un papá y una mamá. Démosle un papá y una mamá. A nadie le faltan dos papás, ni dos mamás. Es que conozco dos hombres que puede ser que cuiden mejor al niño que un hombre y una mujer. Busca el mejor hombre y la mejor mujer. Porque con ese argumento, con ese argumento, pues se cuela todo. Ideologías estúpidas. Ahí te va la última. Me preguntaron a mí en México ¿Qué opina del matrimonio entre homosexuales? Yo respondí que es la estupidez más grande que he oído en toda mi vida. Padre, estamos en televisión abierta. Te lo repito, pero más despacio. La estupidez más grande que he oído en toda mi vida. ¿Por qué? Si todo el mundo fuera católico, cosa que no es, no hay nada que discutir. Te saco la Biblia y te digo Dios creo a Dan y a Eva crecer multiplicados. Te saco el Levítico. No tendrás relación hombre con hombre. Es una abominación. Sodoma y Gomorra. El castigo del Sodomismo. ¿Cómo se llame? El San Pablo. No se engañen. Los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Pero el mundo no es católico. El mundo es católico, musulmán, budista, hinduista, shintoísta, ateo, agnóstico, nada. Si yo saco aquí mi Biblia cualquiera de ustedes me podría decir gracias padre yo no creo en ese libro. Entonces dije no voy a hablar de la Biblia voy a hablar de la razón. Que por cierto el gobernador de Denver hace como 20 años dijo en la televisión no se engañen Dios creó a Adam and Eve no a Adam and Steve. Casi lo linchan pero bueno a lo que iba a lo que iba el mundo no es católico entonces te voy a hablar con la razón ¿Qué significa matrimonio? Matriz monos defensa de la matriz ¿Quién inventó esa palabra? Hace dos mil años en Roma cuando un hombre cuando una mujer aparecía embarazada los hombres decían yo no fui para evitar ese problema se juntaron los romanos y dijeron el que embaraza a una mujer la defiende ¿Sabes cómo nace el matrimonio civil? ¿Embarazaste a esta? la defiendes monos matriz defiende a la madre y por tanto a la criatura monos matriz matriz monos matrimonio ¿Me pueden ustedes decir entre dos hombres ¿De qué madre estamos hablando? ¿Quién es la madre? ¿Se quieren ir a vivir dos hombres juntos o dos mujeres por mí que se vayan hoy mismo en la tarde? pero no lo pueden llamar defensa de la madre ¿De cuál madre? Llámalo pacto social llámalo encuentros cercanos del tercer tipo llámalo como te dé la gana no puedes usar las palabras y si yo les digo a ustedes ¿Qué tal este refrigerador? Padre es un atril o un ambón yo lo llamo refrigerador aunque no refrigere si no te parece lárgate geografía geos grafos filosofía fileo sofos ortografía grafos orzos matrimonio matriz monos no se trata de lo que a ti te dé la gana ciencia ellos están peleando a ver si se logran nombrar lo matrimonio dijo el tribunal de Estrasburgo el matrimonio entre homosexuales no existe le duela a quien le duela hagan parejas de hecho se aman amense tienes más de 21 años haz con tu vida lo que te dé la gana miren la situación viene durísima y uno ve los pleitos en este país los pañuelos verdes los pañuelos azules y que discuten con la razón o con el hígado para evitar todo esto que te puedo decir seis palabritas seis si no quieres ir encuerado desnudo por el mundo primera forma la inteligencia de tus hijos pero que es formar la inteligencia nos engañaron a todos nos dijeron mételo a un buen colegio sabes que te da el mejor colegio del mundo el mejor física, química, matemáticas geografía, inglés, francés ortografía, computación deporte el mejor la mejor universidad del mundo Cambridge, jail, oxford la que quieras te da administración te da contabilidad te da arquitectura te da oftalmología el cardiólogo no sabe administrar el mejor administrador no pone inyecciones te dan datos te forman la memoria si te levantan a las 5 de la mañana para entregar una tesis si te forman un poquitín la voluntad pero eso no es formar la inteligencia si te sales de esta charla con esta idea clarísima yo creo que ya la hicimos formar la inteligencia de tus hijos y la tuya es exigirles y darles a tus hijos el porqué de todas las cosas el porqué me quiero drogar ¿por qué? ¿por qué te vas a meter una sustancia tóxica al cuerpo porque en Paraguay ya es legal en México ya es legal 300 gramos en Estados Unidos y porque es legal te vas a drogar ¿sabías que en Arabia Saudita es legal pegarle a la mujer? un imán dijo hace cuatro meses les reitero que el hombre le puede pegar a su mujer pero no le debe romper los huesos ¡qué detallazo! esos sí que son caballeros literal te puedo poner el ojo morado pero no te puedo romper un hueso gracias Arabia Saudita se pueden tener cuatro mujeres si las puedes mantener y 85 hijos perfecto mujeres que me están escuchando aquí te gustaría compartir a tu marido con otras tres es legal es legal anímate ¿qué me importa que sea legal? lo bueno es bueno lo malo es malo lo legal puede ser bueno o malo ¿quién es el encargado de decir que es legal y que no? vean las estupideces que uno ve todos los días Estados Unidos nadie se puede tomar una cerveza antes de los 21 años es delito en México todos chupamos desde los 15 una cosa impresionante no te vengo a decir que sea bueno chupar desde los 15 pero como es posible que sea delito tomar una cerveza antes de los 21 y se puede abortar a los 16 sin el consentimiento de los papás Estados Unidos no puedes tomar una cerveza antes de los 21 puedes llevar una pistola desde los 18 pero no te tomes una cerveza ¿quién hace las reglas? ¿quién dice que es legal y que no es legal? agarra a tus hijos que legal ni que historias que es bueno y que es malo ¿por qué? ¿por qué te vas a meter droga al cuerpo? quiero ver pornografía ¿por qué? porque me gusta es interesante mira el otro día me dijo una mujer padre me levanto a las 3 de la mañana a buscar un vaso de agua a la cocina y me encuentro en la sala a mi marido 3 de la mañana buscando pornografía en la tele y en internet soy más o menos amigo de él voy a verlo ¿te imaginas mi vergüenza de llamarle la atención a un tío de 45 años? no sabía ni cómo decirle le dije que te agarraron viendo a las 3 de la mañana el chapulín colorado me dice padre ya sé qué me va a decir digo no tú dime a mí qué te pasa tienes 3 hijas mujeres te conviertes hasta en peligroso 85% 82% de la pedofilia es en la propia casa ahorita estamos escandalizados por algún caso de un sacerdote 82% en la propia casa y tú viendo pornografía con 3 hijas y no con ellas pero teniendo 3 hijas ¿sabes lo que me respondió? padre comencé a los 15 años no me la puedo quitar pregúntale a cualquier científico después de la droga no hay nada que te enganche más que la pornografía y lo curioso es que para conocer el cuerpo de un hombre y de una mujer bastan 3 fotos y 2 minutos ni que tuviéramos 12 lados aunque hay algunos que parecen dodecaedros son 2 lados 3 minutos y 2 fotos ya viste todo ah no yo quiero más y quiero más y quiero más ¿qué tiene la pornografía? es una droga a ti te ha pasado que buscas revistas y te quedas viendo una pizza compras revistas de pizzas te pasas la tarde viendo pizzas mira pizzas pizzas una pizza no la ves más que en el restaurante en el menú y dices ya marguerita nadie se queda clavado encima de una pizza la pornografía te engancha y que tragedia les dije hace un rato tu le compraste el celular el iphone a tu hijo tu le compraste su tablet tu le pusiste computadora portátil en su cuarto con internet ilimitado si dijera se la regalo un desgraciado su padre su madre te di y por falta de control mi hijo ya esta enganchado y tiene 16 años candidato a embarazar a la novia candidato al adulterio la cabeza llena de pornografía ¿por qué? ¿por qué te vas a meter esa basura? ¿sabían ustedes que la pornografía es la mentira más grande del mundo? ¿qué te presentan con la pornografía? cuerpos asasos mira este tío mira esta tía que espectáculo y te volteas en la cama a ver quién es el que está durmiendo al lado tuyo es lo que hay el de la tele con todo el estómago cuadriculado tu marido con un solo cuadro de este tamaño y no me meto con las mujeres por puritito respeto la pornografía la mentira más grande de la historia de la humanidad y yo embobado viéndolo si yo tuviera una de esas si tuviera uno de esos no existen son pagados son artistas ¿por qué no mejor te amarras una toalla en el cuello y te tiras del quinto piso como supermano como batman artistas pagados el otro día me dijo alguien ¿sabía padre que graban los gritos en una cabina aparte? a una le pagan por gritar tú feliz ahí oyendo qué impresionante lo que está pasando una mentirota ¿por qué vas a ver pornografía? a meterte veneno basura mugre a la cabeza evidentemente no puedo comulgar no me he confesado me separa de Dios ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? me quiero acostar con mi novia ya tengo 18 años ¿por qué te quieres acostar? me encanta está preciosa la quiero ¿la quieres? demuéstrame tres añitos que la amas y yo te ayudo a casarte ¿por qué te vas a acostar con una tía de 18 años? no sabes de la cantidad de matrimonios que no estaban preparados no te puedes tomar una cerveza antes de los 21 años pero ya estás preparado para acostarte a los 17 por puritito sentimiento resultado los curas estamos hasta acá de gente que nos pide boda y cuatro años después me ayuda con la nulidad ¿por qué? no me di cuenta me lo cambiaron a sus hijos yo siempre les digo en el noviazgo abre los ojos del tamaño de un plato de este tamaño ya casados ciérralos un poquito como los chinos que no ven solo sospechan pero de novios ábrelos de este tamaño ¿sabes cuál es el problema del sexo? es tan bonito tan divertido tan pasional tan emocionante que ya lo demás no me interesa estoy teniendo sexo nos entendemos de maravilla encontré al hombre a la mujer de mi vida no me digas y el carácter y los valores lo que piensa de la familia su fe su religión todo ya lo checaste o estás encantado acostándote con la novia con el novio ¿por qué te vas a acostar? me voy a largar de mi casa ¿por qué? porque me estoy llevando muy mal con mi mamá todos pasamos por esa no hay nadie que te quiera más en este mundo que tus padres si tú te vas a largar de tu casa a los 17 hablen con ellos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? yo no voy a estudiar ¿por qué? porque voy a poner un asadero aquí enfrente y me hago millonario todos los que ponen asado son millonarios hoy todo todo el mundo tiene que estar preparado estudias estudias porque estudias entonces ejemplos hay 10 mil pregúntales el por qué de todo a tus hijos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué estás en Facebook dos horas? porque está buenísimo ¡qué estupidez! se te está yendo la vida ¿por qué no mejor tocas piano? ¿por qué no tocas una guitarra? cuando hablemos de la voluntad miren qué ejemplo me adelanto no importa voy a un restaurante en México de estos carísimos me invitó una familia el tío que tocaba el piano y la guitarra ¡qué espectáculo! me levanté a felicitarlo ¿desde cuándo tocas? padre mi papá me regaló una guitarra a los 8 años y un teclado a los 12 he tocado toda la vida mis 4 hijos son de universidad voy a Europa una vez al año voy de shopping Estados Unidos dos veces al año me meto unos 12, 15 mil dólares al mes tocando en restaurantes finos y dando clases particulares en mi casa pero eso sí cuando yo tenía 9 años vente a jugar fútbol espérate que termine mi clase de piano vente a jugar a las escondidas espérate que tengo tengo guitarra le doy gracias a mi padre a mi madre que me pusieron a tocar si me está escuchando aquí alguno o alguna que tenga una hija de 8 años la próxima semana cumple 9 tienes de 2 o le regalas una guitarra o un pianito o le regalas la Barbie con el inútil de Ken al lado no conozco a nadie que viva de la Barbie excepto el que la inventó conozco a miles de gentes que viven de la guitarra del piano del fútbol del karate del inglés del francés y tú respondiendo dos horas al día Facebook hablando con quien sabe que y mandando quien sabe que idioteces yo tengo Facebook yo lo uso no creo dedicarle 7 minutos al día 5 subo mis cosas publico mis historias mando una cápsula aviso donde voy a estar basta a trabajo hombre tus hijos tienen 16 no es trabajo ok manda 3 saluditos esto responde 4 cosas pelas lo que sigue lo que sigue la vida es interesantísima para estar ahí metido en una computadora más aparte los hábitos que crea no te ha pasado que tus hijos bajan a comer en tu propia casa y ya cada uno con su celular lejos de los cercanos cerca de los lejanos me dice una señora no padre yo pongo una canastita en el centro de mi mesa y los que llegan tienen que echar ahí el celular pensó que le iba a aplaudir le dije que estupidez toda la comida los cuatro hijos haciendo así a eso bajamos a convivir a eso bajamos resultado estos que crezcan y vas a ver como cuando inviten a la novia al novio al restaurante no se la comen con los ojos atención absoluta cinco añitos de casados cada uno metido en su teléfono donde comenzó en mi casa yo le compré el celular pero bueno todo esto para decirte por qué por qué por qué por qué bajas con un celular a comer no me puedes dedicar a mí tu padre tu madre y a tus tres hermanos media horita no me puedes pregúntales los por qué deja todo el que baje con un celular a la comida lo linchamos entre todos queremos ser familia mientras se puede segundo forma el corazón de tus hijos y eso qué significa si a tus hijos no los llama Dios como a mí al sacerdocio a tus hijas como a las madres que andan por aquí tus hijos en cinco añitos diez quince cada uno sabrá cuánto se están casando felicidades preguntota con quién en qué se fijan a los hombres nos encantan las apariencias nos encantan te vengo a recoger en el BMW de mi mamá felicidades pero primero no es tuyo segundo yo no me caso con un BMW me caso con una persona mi papá es el dueño de los dos edificios que están aquí afuera felicidades yo no me caso con un edificio me caso con una persona las mujeres la tienen más complicada porque a las mujeres también les encantan las apariencias pero las mujeres tienen dos cositas que los hombres no tenemos una cara bonita y un cuerpo bonito los hombres somos feos algunos feísimos y andan por aquí como si nada ustedes creen que yo antes de salir de casa me veo 40 minutos en el espejo yo agarro el peine y me hago así a la calle ya estamos a los hombres nos importa un bledo somos así entonces que bueno que tienes una cara y un cuerpo precioso pero sabes que yo no me caso con una cara ni con un cuerpo me caso con una persona el cuerpo cambia cuantas mujeres he conocido que a los 19 años podrían haber concursado para mis universo te las encuentras 20 años después podrían concursar pero para mis mundo el cuerpo cambia la cara yo tuve pelo no hombre no padre imposible tuve pelo te lo prometo tuve pelo donde está la cara cambia me contaron me contaron de un niño que estaba viendo el álbum de fotos con la mamá cuando se imprimían las fotos pasa la página y el niño ve a su mamá con un señor alto guapo y bien peinado mamá quien es este pues quien va a ser tu papá y entonces quien es el gordo calvo que vive con nosotros no te casas con un cuerpo ni con una cara te casas con una persona de las mejores cosas que me han pasado en mi vida hace 20 años viene una niña de 22 años a mi despacho preciosa preciosa sus papás no la dejaron concursar para Miss México que porque el ambiente era muy duro muy complicado viene preciosa la tía y me dice padre traigo un problemón que dicen mis amigas que yo estoy guapísima que porque estoy saliendo con un novio que está espantoso yo le dije tráemelo por lo menos para verlo a ver la gravedad de la situación es real es un problema de tus papás de tus amigas me trae al novio al despacho entra el tío un tío de estos feo pero feo a secas feo el tío de estos que llegan y piensas que feo feo al lado de esta tía preciosa hablo con los dos se va él me quedo solo con la niña y le digo oye en buen plan con todo respeto yo no soy el juez universal que decide quien es feo fea guapo guapa pero con todo respeto tú estás preciosa qué estás haciendo con este tío padre respuesta de una niña de 22 años cómo me mira cómo me trata cómo me cuida cómo me respeta cómo habla cómo piensa qué proyectos tiene habla de para siempre quiere matrimonio quiere familia habla de tres hijitos está en tercero de ingeniería industrial le faltan dos años ya lleva dos trabajando en un almacén cargando cajas viendo la bodega empacando camiones padre le encanta la cerveza el tequila vino blanco tinto coñac cuantró bailey samaretto ron nunca lo he visto todavía tomado tiene la cultura del alcohol qué es la cultura del alcohol el alcohol puede ser cultura o tu peor enemigo tomo con carne con un asado dos tres copitas de vino tomo en mi casa tomo y me voy a la cama o chupo como descocido whisky tequila cuatro de la tarde sin asado con tres cacahuatitos y dos papitas me subo a mi coche manejo choco accidentes embarazo una compañera cultura o tu peor enemigo nunca lo he visto borracho padre cuando queremos festejar dos años de noviazgo cinco meses pedimos tomamos pedimos un uber pedimos un taxi si va a manejar no se toma ni una hace un año menos seis meses en méxico fui a la cárcel a ver a un tío qué historia el día que se graduó 99% 99 de calificaciones en el tecnológico de monterrey ingeniería industrial tres propuestas de trabajo sueldos de estos de 15 18 20 mil dólares mensuales manejando transnacionales el día que se graduó se fue a tomar tres copas con unos amigos él dice se tomó tres copitas de vino saliendo manejó y a 40 kilómetros por hora 40 en una curva se le atravesó un ciclista le pegó y lo mató en un poste se bajó a ayudarlo pero el tío murió si no hubiera habido alcohol lo sacan con una fianza se rehacen los daños digo no te puedo resucitar se indemniza la mamá fue un accidente él se me atravesó desde el momento en que hubo tres copitas de alcohol asesinato culpable 25 años de cárcel el día que se graduó todos los sueños a la basura le dije ¿quién ha venido a verte? usted mis padres y hace un mes la cita más horrible de toda mi vida padre me casaba dentro de cuatro meses estábamos esperando mi graduación vino mi novia y le devolví el anillo no te puedo pedir que me esperes te voy a esperar yo te amo nos casaremos en la cárcel vendré a verte tres veces a la semana no te puedo hacer eso le devolví el anillo y la dejó la lloradera preguntó nunca habías oído si tomas no manejes cuando yo oía a esta niña decir todo eso y de pronto dice una cosa que no me la vas ni a creer padre tenemos 22 y 23 años y no me ha invitado a la cama queremos llegar al matrimonio dos personas completamente libres ¿libres de qué? libres de bebés libres de enfermedades y libres de condicionamientos de bebés y de enfermedades ya me entendiste hay gente que se escapa hay gente que no se escapa pero de lo que nadie se escapa es de condicionamientos ¿qué es un condicionamiento? ya me acosté contigo 50 veces ¿cómo te digo ahora que no me quiero casar contigo? te he llevado y nos hemos llevado a la cama diciéndonos te amo eres el hombre la mujer de mi vida mi ilusión ¿cómo te digo ahorita que aquí no hay nada? está condicionado eso historias feas me piden que vaya a hablar con una mujer de 29 años que la dejó el novio conviviendo de los 22 a los 29 7 años a los 29 el tío le dijo estoy muy confundido necesito tiempo te quiero muchísimo eres muy guapa muy inteligente sabrás salir adelante sin mí no te amo quiero conocer otras mujeres y te dejo en libertad para que conozcas a otros hombres gracias me dejó en libertad ¿qué tipazo? a los 29 años esta mujer entró en una crisis de dos años de esas que vengo saliendo de un noviazgo muy largo donde me sentí usada o empastillándose para la depresión dos años más metiéndose con uno con otro viendo aquí y allá dos años para ya encontrar el amor de su vida yo la casé de 35 tiene 38 años y medio y no logra embarazarse ¿por qué? siete años empastillándose con el amor de su vida que no fue su amor dos años de antidepresivos dos años mientras salía picando por aquí y por allá dos años ya encontró al amor de su vida y ahora que quiere formar una familia su cuerpo su cuerpo tiene una tonelada de químicos y de historias y tiene 38 años ¿cómo es posible que te hayas dejado robar siete años de tu vida? si yo entro al súper que está aquí enfrente y me robo dos coca colas por dos coca colas soy un delincuente delincuente por un libro que lo oigan bien los que están vendiendo mis libros allá atrás por un libro soy un delincuente en cambio te robo siete años de tu vida diciéndote que me voy a casar contigo y después te dejo si por una coca cola eres un delincuente siete años el tiempo no vuelve pues bueno cuando yo oí a esta mujer decir ¿cómo me trata? ¿cómo me quiere? ¿cómo habla? ¿cómo piensa? ¿cómo me respeta? ¿cómo me quiere? cuando oí todo eso no me ha invitado a la cama sabe tomar estudia trabaja le dije ¿sabes qué? con un tío así cásate mañana cásate aunque esté feísimo cásate mañana se casaron hace cuatro años fui a celebrarles 16 años de casados no es un matrimonio perfecto porque no existen es un matrimonio bonito estable fiel contentos tienen cuatro hijos ciertamente cada vez que nacía un bebé toda la familia a la iglesia pedirle a Dios que se pareciera a la mamá los cuatro más o menos se parecen a la mamá siguiendo a Darwin se mejoró la especie que maravilla forma el corazón de tus hijos porque que desastre verlos crecer ya se casó uno y cuatro años y cuatro años después de regreso a tu casa a buscar nulidad con un hijo o sin hijos tragedias tercero y nos vamos a misa forma forma la conciencia de tus hijos que es esto de la conciencia solo hay diez mandamientos me están distrayendo por aquí no se quien es si hay bebés pasenmelos para atrás please forma la conciencia de tus hijos y eso que es diez mandamientos solo diez no trescientos los tres primeros nos hablan de Dios amarás a Dios sobre todas las cosas no tomes su nombre en vano santifica las fiestas y de ahí comienza honra a tu padre y a tu madre no matarás no fornicarás no robarás no levantarás falsos todo lo que ya sabes sabes lo que hemos hecho de los diez mandamientos amate a ti sobre todas las cosas no comprometas tu nombre ve a todas las fiestas que puedas exprime a tu padre y a tu madre a la italiana mamone quinto no matarás con violencia un cuchillazo en la calle no fastidies pero un abortito eutanasia cuando ya ni siquiera oye no matarás otro no fornicarás con cualquiera si vas a fornicar que valga la pena como las de la tele como las de la tele no robarás en vano vas a manchar tu nombre por diez dólares por quinientos dólares si roba roba bien no levantarás falsos testimonios ni mentirás en pocas palabras no hablar mal de la gente estaba yo en tierra santa este año cada año voy a tierra santa me he llevado grupos de argentinos en donde están mis cosas si alguien quiere voy a dejar un mail por si alguien quiere escribe le mando todo me voy dos o tres veces al año con extensión a Petra a Roma o a donde quieras estaba yo en tierra santa primero de enero se sienta al lado mío una señora y por hacer conversación le digo cual va a ser su propósito de año nuevo la agarré medio en shock no había pensado nada padre ah ya voy a dejar de hablar mal de los demás yo le dije que usted es de las que habla mal de los demás padre es que uno se propone no hablar mal pero es que la gente no colabora sabes el mal que haces cuando hablas mal pero es que hablar mal se divide en muchas cosas puede ser hablar mal estúpidamente mira la nariz que tiene el tío este que bruto que horrible como puede cargarla una estupidez mira la falda de esta señora que color más espantoso crítica estúpida banal en cambio ves salir de un coche a un hombre y a una mujer que no son marido y mujer y comienzas mmm para mí que aquí hay algo no digo que no bajo a detalles nada más digo en mi oficina vi a Maru y a José Luis bajándose y saliendo de un restaurante yo sé que él está casado creo que Maru también digo no sé no 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 estoy seguro no 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 lejísimos de mí hablar mal de alguien no sé por qué todos se ponen estos cuatro dedos en el pecho cuando están diciendo una mentirota o sea yo no soy de las que critican y mucho menos ya soltaste ahí una cosa tú dejaste pensando mal a otros esos van a decir no no si Beatriz los vio o sea me dijo que los vio tú sabes el tamaño de pecado que es eso no es una crítica se llama difamación si yo fue a tú no hables mal de nadie y lo que veas no lo comentes con nadie se lo comente lo comento a ti oye creo que te estás metiendo en rollos no se lo comentes a nadie vamos a hacer una pequeña interrupción aquí y damos la charla matrimonial que creo yo es la más importante a ti